¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! ¡A un nuevo vídeo mío! O sea, es acojonante, vamos a reaccionar a un vídeo mío O sea, un vídeo que ya he visto, pero que un poco de nostalgia, rollo nostalgia Esto ya es el sumum del sumum Porque, amigos de la Metalurgia, vamos a reaccionar a un vídeo mío Que voy a subir a otro canal reaccionando a un vídeo de hace 4 años Del día 12 de diciembre de 2016, ¿vale? Pasé mi cumpleaños, esto es verdad, pasé mi cumpleaños, amigos En lo que viene siendo en Londres Sabéis que yo hace 4, bueno, 5 años ya en este caso Bueno, casi 4 años, sí, 4 años, 4 años y poco, ¿vale? Me fui al campeonato internacional Me habló Sekian, me dijo, ¿por qué no te vienes? No sé qué, yo dije, es que yo no tengo, no sé No tengo ni los billetes de avión Me dijo, ¿puedes aún apuntarte? Me acuerdo que me apunté Estaba llamada con Sekian, la verdad La verdad que no sé con quién estuve llamada La verdad que no sé cómo fue, la verdad No sé cómo fue, no sé cómo fue, pero Hablé a Sekian, creo Y me dijo que ellos habían pillado Una casa Habían pillado una casa Y que, bueno, que si había espacio Que me podían meter ahí Me acuerdo perfectamente O sea, es que me acuerdo que es que Ni pagué hotel ni nada O sea, que fue una locura, la verdad Dormí en el suelo, me acuerdo Estuve 3 días durmiendo en el suelo Qué incómodo fue Me cago en la puta, fue súper incómodo Pero evidentemente ahí, fui de gratis Fui muy folarrata, o sea Creo que no pagué nada O sea, era posiblemente Aquí ya tenía un buen sueldo Aquí ya, o sea Pero un muy buen sueldo Y no pagué una mierda Solo pagué Solo pagué el obiette de avión Y ya está Pero bueno, fue una experiencia increíble ¿Vale? Fue una experiencia increíble Ahora comentaremos No sé de mucho del campeonato ¿Vale? Porque el primer día Que fue el más importante Y fue el que yo jugué Está hecho en otro vídeo ¿Vale? El cómo jugué Y cuántas partidas jugué Y todo eso Está hecho en otro vídeo Pero aquí es simplemente Un blog Un blog que es de los 3 días Que prácticamente Y lo digo de verdad Los primeros 2 días Fueron de torneo Que no se va a ver mucho En este blog Pero podré comentar Y lo siguiente es Pues un poco rollo Viendo Londres por completo Así que Vamos a verlo Vamos a verlo La verdad que Fue una época muy bonita Fue una época muy bonita Sobre todo el ver Gente competitiva Viendo cómo se hacían los equipos Cómo cambiaban todo Y la verdad que No sé Lo clave que es Que Sekian ganara Lo diré a él Y lo diré yo Lo importante que fue Para que Sekian ganara el torneo Fue no solamente Lo bien que juega Sekian Que también Sino yo creo que La piña que se formó Entre jugadores competitivos ¿Vale? Porque entre jugadores competitivos Si Se testean entre ellos Los Pokémon Al final crean Un mejor equipo Y así es como puede salir ganador Así que En fin Vamos para allá Yo fijaos Estoy moreno Ahí no tengo No tengo el pelo rubio Y nada Osgar Osgarné Muchas gracias por el programa Bienvenido a la familia Esto fue el de Internacional La verdad O sea Fue la hostia La verdad Cartas de Pokémon Que costaban 20 pavos Blog de Londres Un Pikachu Una carta de Pikachu Muy buenas Gracias a todos Soy Folagor Y bienvenidos a un video Madre mía Si estoy en la misma habitación Si estoy en la misma habitación Amigos Más para mi canal Bueno chicos Estoy grabando Después de venir de Londres Y preparando el vlog Me he dado cuenta De que Es el Lo mismo Lo mismo No he grabado Prácticamente nada Del primer día Y es que Fue increíble O sea El primer día Fue Exagerado Sabéis que Bueno No sabía que iban a Aquí tenía más pelo Chicos Tenía más pelo Cuidado Aquí iba a haber tantos combates Consecutivos Hice en torno a 9 por 3 Hice en torno a 27 combates Wow 27 combates Auténtica locura Como si habéis ido Al International Championship De Pokémon A participar Con un equipo Que a priori Era una puta mierda Pero que al final Cambía a última hora Y Es verdad Yo tenía un equipo Pokémon planteado Y la última noche Vi el equipo de Sekiam Y dije Sekiam Déjame ese equipo Le dije Sekiam Déjame ese equipo Porque es que ese equipo Va de puta madre Y además Llevas toda la noche Testeándolo Yo llevo toda la noche Viéndote como lo testeas Y coño Pues déjame jugarlo Porque es que Sé como jugar mejor Tu equipo Que el que tengo yo Ahora mismo Así que déjamelo Y la verdad Que me fue de locos Y la verdad Es que no me fue Del todo mal No os lo voy a negar De hecho lo que quería hacer Era conseguir Una victoria Es decir Que dar 1-8 O 1-7 Es verdad Es verdad Mi objetivo era Ganar a alguien Que había viajado ¿Vale? Porque yo viajé por Loles Yo viajé pues para hacer el vlog Y tal y cual Porque era un internacional De Pokémon Y quiero ir De hecho Al próximo internacional De Pokémon Fui Iré Perdón El próximo también iré Seguro Iré con Sequiam Iré 100% Ya lo digo Y mi idea era Ganar un combate Dije Voy a hacer 8 combates Pues mi idea es ganar 1 ¿Vale? De alguien que Yo que sé Que sea medianamente bueno Joder Victoria y 8 derrotas Y he quedado bastante Bastante mejor La verdad No me esperaba Que los torneos De Pokémon Engancharan tanto La verdad es que Mola un huevo Evidentemente No hice una participación De 10 Obviamente Porque no estaba preparado Como estaba todo el mundo Pero Es que allí Todo el mundo Estaba muy preparado Pero rollo Mucho Sobre todo los españoles Que son los que tuve Pues pude hablar con ellos Y la verdad que De locos Hice bastantes buenas migas Con el equipo que tenía Y No me fue tampoco mal Menos mal hermanos Que la tabla de tipos Aquí No sirve de nada En fin Es verdad La tabla de tipos no sirve Porque te sale Donde es super eficaz Y donde no Eso está bien Mañana hablaré Sobre todo del combate Ahí tenías mejor voz No tenía mejor voz Lo que pasa es que El micrófono era diferente ¿Vale? Pero Tenía la misma voz amigos Tenía la misma voz Contra Wolfie Que para la gente que no lo sabe Es el campeón del mundo Y me tocó jugar contra él Tiene cojones eh El peor entrenador de la historia Contra el mejor O sea What the fuck Pero hay que disfrutar del vlog Que hay bastantes cositas También dentro del evento Sobre todo el día 3 Del día de la final Y mañana o pasado Tenéis el vlog Hablando de ese primer día Unas impresiones Para hablar Y para deciros Ese vlog si queréis También reaccionamos a él Dentro de un poco Que es lo que sentí Ese primer día Que fue para mí Una experiencia Inolvidable Realmente no sé Subirlo mañana o pasado Depende de los likes Que tenga este vídeo Intentaré subirlo Mañana o pasado Así que venga Darle a muerte hermanos No sé si tenéis ganas o no Pero darle a muerte Tío bastante despeinado No me lo tengáis en cuenta Me acabo de levantar La verdad que Grabé bastante poco del evento Pero porque No sé Es como que sentía Que no merecía la pena grabar O sea No merecía la pena grabar No Sino que Estaba disfrutando tanto Que se me olvidó Completamente el grabar O sea Que tenía la cámara A lo mejor ahí Ahí dije En fin Paso ¿Sabes? Me pasa lo mismo Me pasa lo mismo también En Instagram Con las fotos Y con todo eso A lo mejor estoy en Yo que sé Estoy en sitios súper guays Súper guapos Tengo un montón de fotos Un montón de imágenes ¿Vale? Pero menos de las que En teoría debería de ser De mis viajes La verdad Porque es que a mí Cuando estoy disfrutando de algo No se me ocurre en ningún momento Sacar la cámara y hacer una foto O sacar la cámara y hacer un vídeo No sé Es como que Lo tengo en mi mente Y disfruto del momento Sin tener que sacar la cámara Y tener que Digamos Inmortalizarlo Es lo que hay Tarde la siesta Llevaba 30 horas sin dormir Mira que sí Fola Que dentro vlog Candent Town Esto es Candent Chicos En Londres Guapísimo Está muy guapo Posiblemente de las mejores No me gusta nada Londres Por cierto No me gusta nada Me parece una ciudad Bastante No sé Y es sobreolorada Pero no me gusta Una puta mierda Me decepcionó completamente Londres en Navidad Porque esto es del 12 de diciembre Ya estaba hecha de Navidad Me decepcionó muchísimo Está súper sobreolorada Pero Candent Exactamente Que es un barrio de Londres Un barrio de tiendas Esto es lo mejor posiblemente De Londres Esto Sí Es que esto ya está Es que esto ya está Es lo mejor No hay más Está petado tío Gente sin mascarillas chicos Gente sin mascarillas Pero se está de puti madre Lo que mola De Candent Es que está todo Tan bien decorado Cada tienda está perfectamente decorada Y eso Aquí la voz Aquí la voz es la misma que tengo ¿Has visto? Es otro micrófono Eso mola hermanos Eso mola mucho Hay un poco de calle en la gente Una tienda cuyo escaparate Está todo lleno de Máquinas de coser ¿Lo veis? Está muy guay Las tiendas de aquí Están súper guays La verdad ¿Qué hay dentro tío? Es una tienda de ropa Está muy guay Uff Que bien huele Joder Mola porque hay un montón De puestos de estos De comida Súper rara Que bueno Está todo súper increíble Me acuerdo que tardamos Tres horas en comer Me acuerdo Porque había cola en todos lados Estaba todo petadísimo tío Petadísimo Un 12 de diciembre de 2016 O sea No era ni fin de semana creo O sí No lo sé Pero joder Increíble Tengo un montón de hambre Vale era sábado Sábado Cago en la cona Hermanos Fijaos en que tienda estoy Vale creo que esta tienda No la puedo enseñar Si puedo Si puedo O sea es como una discoteca Llena de robots Dentro hay música a tope Y hay gogos Y toda la mierda Así que Vamos a entrar hermanos Vamos a entrar Vale Hay que decir Que esta tienda Era un sex shop Vale Guau Guau Es enorme tú Era un sex shop Vale hermanos Acabo de salir Y Era un sex shop Hermanos Estamos en un precioso parque Con unas pistas Era un sex shop Brutales True Por ahí se ve el London Ahí Por ahí Por ahí Que frío pase aquí me acuerdo Y se puso a llover Aquí estaba Blessure también Por cierto Que Blessure también vino al Al International No lo veo ahora Está justo entre ahí ¿No? Vale 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 Está lloviendo Y hace un frío Que pela tío Pero bueno En Londres hermanos Es lo que hay Sí Londres llover amigos ¿Qué quieres que te diga? No compre nada No compre nada Ahí Está lloviendo tío Cago en todo lo que se menea Ahora sale Sequiam creo Está bien Ya es de noche tío Y sigue petado Aquí la gente le da igual que yo Obviamente Odio Odio Que anochezca A las 5 de la tarde O sea Es que es algo que odio Y que a su vez Me encanta de España España en verano Anochece a las 10 y media De la noche amigos A las 10 y media Joder Mira un coche en Londres Tío Wow Conducen por el otro lado Nunca conduzcáis por el otro lado Lo hice en Malta Y es locura Es una locura Es locura Estamos en King Cross La estación Esta es la estación de Harry Potter Donde Harry Potter cogió el ande Ande 9 y 3 cuartos Así que voy a intentar meterme una hostia Con la farola esa Madre mía Madre mía Madre mía La cola que hay Vais a ver como hay una cola exagerada Mira Blessure Ahí está Mira Blessure Para hacerte una foto con el carro Vais a ver la cola que hay Mínimo de Una hora Para hacerte la foto En el carro No merece la pena No merece la pena La verdad No merece la pena De Harry Potter Como entrando por ahí Es que no Dios No puedo esperar a pagar 10 pavos La verdad Que no merece la pena Esto sinceramente No merece la pena Y esta es la tienda De Harry Potter No voy a comprar nada De Harry Potter Ya lo compré todo En Japón Ya lo compré Me cago en la cona Uff No lo voy a comprar Hostia ¿Os acordáis cuando se hizo súper viral El tema de las Las mierdas estas de sabores Se hizo súper viral Y un montón de vídeos Los jelly beans esos De sabores Hubo vídeos Hubo retos Y yo creo que tengo incluso retos No me gusta nada Tío No me gustó nada La verdad Y aquí está Dobby Hostia Dobby Pero un poco feo No te lo niego Heroinómano El Dobby heroinómano Es Dobby ¿no? ¿Cuánto creéis que vale? 28 libras Que son como 35 pavos Dobby Dobby Lo siento pero no Esta es la peli Sí porque acaba de salir La de La Fantastic Beast No me mola demasiado A mí no me gustó nada la peli No me gustó nada Pero nada Y mira que soy fan Porque siempre llueve en Londres Tío Lleva todo el día lloviendo Estamos en el Big Ben Pero como llovía tío Como llovía Es increíble Lo que andamos y lo que llovía Fue espectacular Me acuerdo que nos metimos En un Starbucks Estuvimos ahí como No sé Dos horas o tres hablando Me acuerdo perfectamente Porque es que madre de Dios ¿Eh? ¿Habéis visto? En mi Twitter En mi Instagram está ¿Cómo llueve? Todos los días tío Llueve mucho tío De verdad Mira que cara de asco tengo Mira que cara de asco chicos Joder No sé qué hago con mi vida Pero está lloviendo que flipa De verdad O sea Me lo pasa muy bien Veréis algo del torneo Porque no he podido grabar nada Pero 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 Simplemente por esto de aquí Merece la pena venir a Londres Ese tío era random Ese tío no lo conocía La gente es muy maja Habla en inglés Por si no os habéis dado cuenta Y Chan, 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 chan Ahí tenéis el London Eye Es precioso por la noche Es verdad Ha parado un poquito de llover Pero Fijaos las luces desde aquí Es Digno de ver Sinceramente La verdad que sí Coño se ve mejor desde la cámara Que en la realidad No lo voy a negar O sea Voy a ir mirando a la cámara El London Eye mola El London Eye mola Excepto yo Yo a la cámara No sea algo tan guapo Como en la realidad Hermanos Es una realidad Verdad Mirad que planazo Hostia que cringe doy Me cago en la puta Chicos Big Ben London Eye Big Ben Foragor Madre de Dios Chicos Madre de Dios Va a jugar Va a jugar Sekiam Las semifinales Vale Aquí ya Están las semifinales Sekiam Que iba 12-2 ¿Verdad? Mira el equipo Celestila Gastrodon Siempre tío Celestila Gastrodon Siempre Gigalith El Garchom El El Arcanine Me acuerdo que el Arcanine Tenía Bueno era defensivo Y el Tapu Koko Evidentemente Para meter el El Este Eléctrico En fin Bueno De locos De locos Equipazo el que tiene De locos Chicos Aunque lo tiene difícil Vamos a animarle a muerte Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Seki Yo me he quedado un poco en la mierda Pero bueno He ganado 4 Así que De puti Madrid Yo gané 4 Gané 4 4 4 Combates O sea coño Hice 4-6 O algo así O 4-7 Puede ser Algo de eso Va a ganar 2-1 2-1 2-1 Yo gané 2-0 Yo 2-0 Malos hacks Tío Empezó perdiendo Creo Rayo y hielo No puede ser No puede ser Tío Ha perdido la primera Porque Sé quien perdió la primera Le ha tirado un escaldar La quema la primera Rayo y hielo También le congelan La primera Qué mala suerte Es que claro Es que esto es Pokémon Chicos Al final Si en un turno Tú metes escaldar Con el Gastrodon Y quemas a la primera Y quemas a un Pokémon Que es físico Pues dices Pues me como una mierda Pero es que encima Si después el rayo y hielo De no sé quién También congela Al otro Pokémon Es que tócate los cojones Sabes Es que no hay más No hay más Pero aquí todo bien Porque empata uno Mira, mira, mira A tope Estos eran los españoles Obviamente Éramos minoritarios Por cierto Tengo la gorra Tengo la gorra Del International Mira ¿Lo veis? Esta gorra La que nos regalaron Solamente por participar Nos regalaban ya Cosas Así que guay ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está A su casa Empate a uno ¡Bien! Y el desempate El desempate Aquí sé que antuvo suerte Porque paralizó Con el No sé qué fue Creo que el Tapoco Hice un ataque Y paralizó al Al Milotic Y Milotic se paralizó En ese turno Creo ¡Vamos! Entonces tuvo una suerte increíble ¡Para Pri! ¡Para sí! ¡Para sí! ¡Chau! ¡Maja! Esto está guapísimo Chicos O sea Segundo turno Del Milotic paralizado La gente en plan Paraliza 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 Y ¡Pum! Se paraliza Nada de loco Espectacular Espectacular Una suerte ¡Vamooos! ¡Vamooos! Hevis Lama Nine Tails Y se lo carga ¿No? Ahí está ¡Vamooos! Y se clasificó Para la final Let's go Ahí está Ahí está Ahí está el finalista ¡Vamooos! 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 Y esta es la final Que ganó 2-1 también ¡Vamooos! 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 Aquí Sekian optó por Por atacar de primeras al Celestila Que Celestila primero es un poco Un defensivo Y tienes que preocuparte Del que tiene al lado Pero aquí Vio que iba a defender Al que tiene al lado Entonces Decidió atacar al Celestila Y le salió bien Al final Es una decisión ¿No? Ya está Ya está ¡Qué sacada, tío! ¡Va a ganar, va a ganar, va a ganar! Aquí ya sabíamos que ganaba Y estaban todos esperando Estamos todos aquí Hay que mantearle Hay que mantearle ¡Lada la mano! ¡Lada la mano! ¡Lada la mano! ¡Mira, ese queda con el pelo, eh! Aquí le mantean Porque era campeón ¡Qué buena, buenísima! Y luego aquí Diréis ¡Buah! El premio tuvo que ser la hostia Tuvo que ganar miles de euros No tengo ni idea De cuál fue el premio Pero creo que fueron 5.000 euros o algo así O sea, una puta mierda Comparado para ser Pokémon Para ser Pokémon Y ser un internacional O algo así El premio creo que no fueron O 5.000 euros O 3.000 euros O algo así Yo qué sé, tío Os veo Price Pool Del LOL O de cualquier otra cosa Y ves que son No sé Un millón O 500.000 euros O algo así por el estilo Sé que Pokémon no le ven Ni la mitad de la mitad De la mitad de la mitad De la gente que ven LOL Pero tío, joder Es marca Pokémon Lo que te 5.000 euros Joder, es que 5.000 euros, tío Es una puta mierda Para ser el puto campeón Que eres el puto mejor entrenador ¿Sabes? Yo qué sé, cojones Que han venido japoneses de aquí O sea, vinieron japoneses Desde Japón A Londres Que es que Si ganan Ni se costean el viaje O sea, lo hacen todo Por puro placer Pokémon, chicos Pokémon es esa empresa No, Pokémon no, perdón Nintendo Es esa empresa Que en el Evo 2020 Creo que fue El Evo Para la gente que no lo sepa Es, digamos El torneo más importante De Fighting Games ¿Vale? Donde está el Tekken Está el Smash Bros Donde está Dragon Ball FighterZ Bueno, si no sabéis Lo que es el Evo Es el Evo Pues Nintendo Nintendo, amigos Al campeón De Super Smash Bros Le daba Ni más ni menos Que un Mando De GameCube Exclusivo Para el campeón Exclusivo Un mando No le daba ni siquiera euros No, no, le daba un mando Si ganas te damos un mando Un mando de la GameCube ¿Pero eres imbécil o qué te pasa, tío? No me jodas, loco ¿Qué mierda de PrizePool es ese, tío? Es que es lamentable La verdad es que no me da tiempo Hacer mucha cosa Ni hablar mucho Muy lamentable Así que no me da tiempo a nada Lo siento No he podido grabar nada Del primer día Pero bueno, Sekian Se me ha acabado la batería Cuando íbamos a manter a Sekian Cuando ganaba Así que Puta mierda El sitio era bastante grande Pero no he visto casi ningún cosplay y tal Así que también Eso podría mejorar Sí, es verdad El sitio era un poco una puta mierda Era Pues una nave No muy grande Gamergy es bastante más grande Y está bastante mejor hecho Por ejemplo, ¿vale? Era una nave donde había Merchandising de Pokémon Y donde Lo que más eran Un montón de mesas Donde la gente jugaba Los torneos de cartas de Pokémon Y los torneos de Pokémon De la 3DS Y ya está No había más cosas Ni cosplay Ni nada especial Era eso Ya está No hay más Aunque, aunque Hasta de puta madre El ambiente ha sido muy bueno Así que Puedo repetir No digo que no, ¿eh? Puedo repetir Me cago en la cona Ahí está Esa es la foto Y perfil de mi Twitter Fijaos dónde estoy, hermano ¡Traven muy tardados por el Prime! Bienvenido Estoy En un mosaico De cartas de Pokémon De mi amigo Gato ¿Puedes enviarle un saludo? De una carta de Pikachu Tío, es brutal Si os dais cuenta Son todos cartas Son dos cartas Es brutal, ¿eh? ¡Wow! A ver qué es lo que tienen por aquí Mira, es que esto Está muy mal hecho Está muy mal hecho, la verdad No tiene un montón de cartas Está mal hecho Se puede hacer mucho mejor 5 pavos cuestan las cartas ¡Oh my God! Se puede hacer mucho mejor Aquí, 3 sobres por 10 pavos Con una carta Eh, también No está mal, no está mal Zekron Gengar X Este es el Gengar Full Art Mira si Zekron 30 pavos Este pavo es el Gengar Full Art ¡Ojo! Full Art 25 pavos, ¿eh? El paraíso, tío Paraíso de las cartas Mira las vistas, hermanos Aquí creo que viene Sekian Con música ahí en plan Relax, fiesta Ay, Londres Últimas horas en Londres, hermanos No ha estado mal, ¿eh? Me lo he pasado bastante bien, sinceramente He podido grabar muy poquito Porque me he quedado sin batería Y hasta que he encontrado la batería de la cámara Ha pasado el tema de las finales Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? O sea, no hay más Mirad a quien tengo aquí ¡Qué pa... Mira el Sekian! ¡Mira el Sekian, chicos! ¡Mira el Sekian, chicos! ¿Qué pasa? ¿Folanos y folanas? ¿Qué tal, tío? ¿Es el que ha ganado? No te rayas, tío Y miras a la pantalla Sí, miro arriba Pero hay que mirar ahí ¿Quién es ese hombre, compadre? Guay, guay, joder Pues no me lo creo todavía O sea, yo esperaba Que le diera una copa O algo así por el estilo Pero por lo tanto, nada No me han dado nada, ¿sabes? Digo, bueno Y no hay trofeo Y me dicen, no Ya, te lo enviamos a casa Tiene canal en YouTube Así que... ¿Dónde ti...? ¿Le llegó el trofeo, tío? Hostia, mira la cara de Sekian, tío Madre mía ¿Qué cartas quedó, loco? ¡Ja! La cara, tío Seguidle, tiene Twitter también Creo que ya hay mucha gente Que te ha seguido Porque le he mencionado bastante Es un crack Crack de cracks, ¿eh? Muy buena, tío Ahí está Pues ya está Ese es el campeón, hermanos Estoy más que contento, sinceramente No me he esperado un 4-5 para nada De hecho, pensaba... 4-5 Hice 4-5, chicos Me cago en la puta Hice 4-5, ¿eh? Está de puta madre En un campeonato hacer 4-5 Seguramente que vaya El año que viene Cuando se... Cuando no haya COVID Y haya otro nuevo metagame ¿Vale? Otro nuevo meta Eh... Vaya y no haga 4-5 Seguramente haga 2-8 Porque seguramente sabré más De competitivo Entonces me podrán Mirar mejor las jugadas Las jugadas de fantasía Seguro Que no iba a ganar ni una Y ganar la primera Y encima el segundo combate Que me tocó contra el campeón del mundo Wolfie Ganarle O sea, me parece... Se me ha caído Se me ha caído esto, tío Me parece flipante Pero, o sea, flipendo La cosa es que tenía tensión De no ganar ningún combate Y en el primer combate Conseguir la victoria Es como que me quito ya toda la presión Y ya estaba feliz, tío Muchísimas gracias a todos Por el apoyo que me he dado O sea, en Twitter ha sido acojonante Y coño de la madre Que ha ganado un español Así que... Perfecto, ¿sabes? Estoy consciente de que no he grabado mucho Eh, iremos Iremos, iremos Iremos a un internacional, amigos Iremos a un internacional Y será la hostia Será la hostia Por cierto, también hubo mucha gente Eh, muchos folanos Que se acercaron al internacional Eh, porque sabían que iba Entonces hubo mucha gente Que me dijo Coño, yo no participo Pero yo quería verte Entonces Folanos que vivían en Londres Porque estaban estudiando O lo que sea Fueron al sitio A... Bueno, no sé si querían hacer una foto conmigo O querían charlar conmigo Y la verdad que estuve ahí Y dije Hola, ¿cómo estás? Y ya está La verdad que estuvo bastante bien Muy guapo Bueno, no sé si querían hacer una foto conmigo Bueno, no sé si querían hacer una foto conmigo